auto test una vez más en el autódromo de la ciudad de buenos aires con dos de los protagonistas por lo menos este año de el segmento de los medianos con baúl por un lado el chevrolet cruz ltz que es una nueva versión que se suma a la familia cruz y este nuevo centra en su variante sr con tintes más deportivos como suele ser en cada variante de nissan por supuesto que la gran novedad es esta nueva generación del centra un vehículo que se despega de lo que era la imagen anterior de la gama y el cruz que también de alguna manera actualiza algo de su estética sobre todo en el frontal a lo que ya se vio por ejemplo en la versión premier que manejamos en brasil y posteriormente en este país esta es la novedad la trompa del nuevo cruz ltz una variante que también tiene novedades en las llantas con este esta pintura o este oscurecimiento que suele ser tendencia llantas de 17 goma 215 con talón 50 y en el caso del centra apelando un poquito más a la deportividad con llantas de 18 215 con un talón 45 con lo cual puede ver que es un poco más fino en perjuicio por supuesto del confort de marcha algo de lo que vamos a estar hablando más en la prueba aunque en realidad no va tan en detrimento de la comodidad una trompa súper específica una pintura bitono que resalta se ve en el tránsito la gente lo mira no vas a pasar desapercibido con este centra y si te parece ya nos vamos metiendo adentro de este sedán que viene de méxico lo hace en varias versiones y ésta se ubica casi a la misma altura que el tope de gama aunque con algunas cositas menos y también algunos ítems diferenciales como por ejemplo estas costuras en naranja que van de la mano del color tenemos una pantalla también de 8 pulgadas para la climatización android auto carplay por supuesto cámara de retroceso ya lo vas a ver y un tablero con una computadora central 6 airbags y aquí algunas de las novedades como son los hadas como son el asistente de cambio de carril buena apertura interna y conducción ecológica entre otras cosas todo por supuesto el equipamiento detallado en la prueba que estamos escribiendo caja cbt con pseudo marchas tenemos cargadores tipo c y usb y entrada auxiliar climatizador de doble vía y bastante diferencial este sistema de toberas que tiene el centro vamos a seguir conociéndolo por adentro vamos a las plazas traseras un vehículo de 2,7 metros entre ejes con un baúl de 466 litros tenemos carga usb también para las plazas traseras sensor de luces 6 airbags esp frenado autónomo también detecta peatones y ya que estamos vamos a conocer el interior del baúl freno de mano de pie algo que no somos muy fan pero que está presente como en buena parte de los autos mexicanos deseamos entonces 466 litros de baúl de este o para este nuevo nissan central que están todos nuestros equipos de medición hicimos las pruebas por supuesto ya te vamos a estar contando todas las cifras y allí abajo una rueda de tipo temporal vamos a hablar un poco acerca de las cifras de las prestaciones de este centra que tiene un motor 2 litros de 147 caballos vamos a sacar la hoja de pruebas mientras te lo muestro te cuento que es el 0 a 100 en 9,6 segundos los 400 metros en aproximadamente 17 y el kilómetro en casi 31 recuperaciones en el orden de los 6 segundos y medio y frenadas de 100 a 0 en 40 metros clavado incluso con disco en las ruedas traseras a la hora de los consumos grata sorpresa sobre todo circulando velocidades constantes donde consumió menos de 5 litros cada 100 kilómetros realmente una cifra muy pero muy buena para el 2 litros aspirado de 147 caballos y casi 200 newton metros acá vemos por ejemplo también todo el sistema de cámaras típico de nissan 360 para poder maniobrar de la mejor manera y respecto del consumo a 130 7 litros y monedas y en ciudad si se disparó un poco a 13 litros así que esas son las cifras de nissan centra un sedán que por supuesto consume menos a velocidades constantes que en el ámbito urbano nos vamos al cruz esta variante intermedia nueva estrena la dama un escalón por debajo de la premier con un modelo que es más conocido por argentino más conocido para autotest también con 2,7 metros entre ejes con una habitabilidad buena vamos a aprenderlo como decíamos un modelo conocido lo prendemos con el botón en realidad tiene que estar cerca la llave aquí está la llave remota lo aprendemos y nos encontramos un tablero conocido una central my link también conocida con las nuevas cámaras hd de la marca del rombo y por supuesto el wifi andrea autocar play y todas las conexiones esperables de mano de chevrolet tenemos también doble boca de carga 12 voltios el motor conocido 1.4 turbo con esta caja automática de 6 velocidades un tablero y volante también recontra conocido recontra manejado pero si te queda alguna pregunta o algo por supuesto que te invitamos a que nos consultes nos hagas un comentario o mismo esperar la prueba que en breve se va a venir ese bocinazo por si no sabías es que quedó la llave adentro nos avisa el auto así que no te asustes si tienes uno baúl de 440 litros si la memoria no me falla vamos a agarrar el machete por supuesto 440 litros de baúl está bastante profundo una boca de carga que es algo más elevada que la del centra la descentra está un poquito más cerca del suelo con lo cual subir cosas va a ser más fácil en el centro que en este cruz y abajo nos encontramos con una tradición no tan copada de la industria automotriz que es la rueda de auxilio temporal este blanco que no es bueno para hacer para generar material audiovisual como puedes ver el sol de media tarde le pega y no le hace justicia este nuevo cruz el tz que no tiene hadas que tiene seis airbags sp los usadas están reservados a la versión premier que ya hemos manejado que te invito a que revises o que veas en las pruebas en motor press full o en nuestros otros vídeos pero éste incorpora por ejemplo la pantalla my link de la que hablábamos de 8 pulgadas respecto del lt incorpora el espejo foto cromático sensor de luces y lluvia entre otras cosas que te vamos a estar detallando más adelante cuando esté este nuevo qué auto me compro entre este chevrolet el tz y este nissan centra que son competidores no de gama sino por supuesto de segmento tenemos dos medianos sedanes tres volúmenes con baúl como más te guste que compiten en una franja del mercado que todavía faltan algunos competidores pero que subsiste y que nuestro país es muy bien valorada de hecho el cruz se fabrica en argentina por supuesto recordemos mientras que el centra viene de méxico pero en definitiva vamos a estar contestando todas tus dudas todos los datos que nos faltan o todo lo que vamos a ir descubriendo en estos días que tenemos el cruz y el centra lo vas a poder ir viendo en nuestra web por supuesto y cualquier otra pregunta nos la puedes dejar en los comentarios y hablando de dejar siempre va a ser más que bienvenido un like y por supuesto suscribirte para estar al tanto de todo lo que maneja autotest que como puedes ver siempre es lo último de lo último en materia industria automotriz en argentina